En la calzada da estrela en el centro de Lisboa, José y Teresa, ambos con trastorno de espectro autista, encontraron su primer trabajo después de cumplir 20 años. Con un modelo de integración y formación para personas con discapacidad, Café Joailleux, importado de Francia a Portugal, con el apoyo de la asociación Vila con Vida, abre las puertas a la diferencia y a una sociedad más inclusiva. Durante dos años los empleados desarrollan habilidades como camareros en la caja y en la cocina. Después de este periodo ya están listos para lanzarse a nuevos proyectos o pueden optar por quedarse con un contrato fijo. El objetivo no es solo formar a los empleados para que sean más autónomos, sino también darles más perspectivas de futuro. Desde 1992, el 3 de diciembre se celebra en todo el mundo como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero uno de los mayores desafíos que las personas con dificultades intelectuales y de desarrollo siguen afrontando es la integración en el mercado laboral, a pesar de iniciativas como Café Joailleux o la implementación del sistema de cuotas como ya existe en 133 países. En la Unión Europea, al menos 100 millones de personas mayores de 16 años tienen algún tipo de discapacidad. En Portugal, casi 6 en 10 personas con deficiencias están desempregadas, más de 62% destas ha más de un año. Joana Morón Carvalho para a Euronews en Lisboa.